Siempre pegado a la acción, Ricardo Rosario, Odriozola, Barán, Ramos y Marcelo en defensa. Kroos, Modric e Isco en el centro del campo. Arriba Bale, Benzema y Marco Asensi. Centro del campo para Lobotke con Jokuzlu, con Bryce Méndez como enganche. Bufal en la izquierda, Pion es isto en la derecha. Arriba Maxi Gómez. Gira su crono al colegiado, autoriza ya el primer toque. Se juega en el Bernabéu, toca el Real Madrid. Toca a Riz con este córner favorable al Real Madrid. Sirve Kroos, envío tocado al punto de penalti, el remate arriba. Tola el brasileño encarando Marcelo a Kevin. Busca línea de fondo, el centro de Marcelo, metió la mano, palmeó ligeramente Rubén Blanco para evitar el posible remate en el segundo palo de Karim Benzema. Pues muy oportuno ese toque, rosó la pelota pero lo suficiente como para sacársela de la cabeza a Benzema. Insiste el Real Madrid con el balón colgado por Modric. Envío demasiado pasado que recoge antes de que se escape Isco. Marcelo, pelota interior, no puede dársela a Senso. El servicio para Maxi encarando a Sergio Ramos. Pisa, reaquear a Maxi, tira a la bicicleta, Maxi. Madrid, pelota para Benzema, envío interior, Marcelo atrás. Isco se da la vuelta, Isco remata. Tocó en la pierna de Kevin Vázquez. Será saque de esquina para el Real Madrid, que le puso una marcha más a la combinación. Y eso le valió para encontrar remate en el punto de penalti. La imaginación de Benzema. Marcelo que rompe. Hutt prepara el centro. Balón tenso al interior del área. ¡El remate! Balmea arriba Keylor Navas. La acaba de tener el Celta. La acaba de tener Okaio Kuzlu. Centro potentísimo de aquellos en los que hay que ser valiente para rematar. Metió la cabeza el turco. Balmea de manera instintiva Keylor Navas. En su primera intervención salva al Real Madrid. El centro fue muy, muy tenso. Vendrían fuertísimo. Basta con ponerle la cabeza para que encuentre el gol. Esto escriba. Autoriza el colegiado. Arranca Pufal. La dejará para Bryce. El envío con Rosco al segundo palo. Y le encuentra a Isco. La pelota le vuelve a Kroos. Continúa Kroos que se puede animar incluso con el disparo. Le pega Kroos arriba. Arriba el disparo de Toni Kroos. Parecía que no se lo acababa de creer. Que intuía una posibilidad que no veía del todo. Clara al final tomó la determinación. El intento de Kroos se marchó muy cerquita de la portería de Rubén Blanco. Se lo hicieron creer los jugadores del Celta que no hicieron absolutamente nada. Pica en velocidad a costas. Pone el centro Bale buscando a Benzema. Se la comió Hutt. También va. Más de Asensio. El balón tocadito para Benzema. Que prepara la chilena. Pero otra suelta para Bale. Al travesaño. Al travesaño. Con el disparo de Gareth Bale. La acaba de tener el Real Madrid. Bale al travesaño. La mejor hasta el momento del equipo de Zidane. Un centro muy bueno de Asensio. Después de buscar el espacio durante un buen rato. Aquí lo tenemos. Amaga, amaga. Yo pensé que iba a desbordar. El freno. El centro que Benzema va a buscar de chilena. Y el tiro en tijera de Bale. La jugada más clara del Madrid con diferencia. La tuvo ahí el Real Madrid con ese disparo potente. Entrega Isco. Bale de primeras. No llega Benzema del segundo. Sisto se perfila. Balón colgado. Quiere conectar con Maxi. Maxi la deja de cara. Bufal. La saca abajo Rafael Varane. Consiguió construir con criterio la acción de ataque el Celta. Situación de remate. Diáfana. Clara. Sin acompañamiento de ningún tipo para Sufian Bufal. Y además el contragolpe, digamos. Pisa zona de castigo. Sale de la misma. Deja atrás para Marcelo. Marcelo insiste por el sector izquierdo. Marcelo. Metió la punta de los guantes. Rubén Blanco para enviar a córner. Otra para el Real Madrid. Se animó desde muy lejos Marcelo Vieira. Desde muy lejos y estando muy, muy escorado. Pero el disparo fue muy intencionado. Iba fuerte a media altura. Era lo que favorece el vuelo del portero. Pero buscaba el palo. Modric entre dos rivales. Qué buen movimiento de Bale. Sigue Bale. Más de Bale. Bale atrás. ¿Vale o no vale, Ricardo? No. Se pitó falta en ese giro, en ese reverso de Gareth Bale. Y amarilla para Gareth Bale. La primera amonestación del partido. No solo no sube el tanto al marcador. La falta y la amonestación para el futbolista galés del Real Madrid. A ver, fue en el giro, en ese movimiento en el que él no toca la pelota. Ahora consigue deshacerse de dos rivales. Disparo cruzado. Muy bueno. Dentro de Kroos. El remate. La ha tenido Sergio Ramos. La ha tenido el Real Madrid. Entró con potencia. No sé hasta qué punto esperaba que esa pelota le llegara. El remate cruzado sin que nadie pudiera frenarle. Se marchó muy, muy, muy cerca de la portería del Celta. Muy fácil, diría yo, ¿no? Hasta tuvo que agachar un poco la cabeza para encontrarse con el balón. No ha sido gol de milagro, ¿eh? Desde arriba, Ricardo. Hola de nuevo, sin cambios. Parece bien. No hay cambios. No hay modificaciones. Y eso que hemos visto a Jules Sager hacer ejercicios de calentamiento durante la recta final del primer tiempo. Pero no hay cambios en el Celta, que ya ha tenido que sustituir a Junka lesionado. Pero tampoco los hay en el Real Madrid. De momento no calienta a nadie. Se juega otra vez en el Bernabeu. Tóquelo. Marcelo quiere desbordar. Buena maniobra. Pisar. Ya sigue Marcelo. La pone atrás. Ha cortado Lobotka. No encontró claridad para meter el pase Marcelo. Después de una excelente acción. En un dos contra uno. Estaba en inferioridad. Se metió entre dos rivales. No, ya había... Trota poco. Saca rápido el córner. El propio Karim. Entrega Isco. Nuevamente para Benzema. Le pega Benzema. Pasar con Brahim, ¿no? Si le va a gustar más que a Celta. Bufal. Le pega Bufal. El disparo mordido tras tocar a un defensor. Se marcha a un costado. Es córner para el Celta. Sí, eso va a depender efectivamente de Zidane. Hasta el momento lo hemos visto muy, muy pocos aquí. Pero por lo que veo en el banco, me parece que es el que más modificaría. Ceballos. ¿Cómo, cómo? Que digo que llama ya a Dani Ceballos. Se había levantado Betoni. De Kroos buscando a Ramos. Pelota en la frontal. Modric. Le golpearía. Lo va a anular. Fuera de juego. Fuera de juego. No es gol, Ricardo. No, no, no es gol. El gesto de la pantalla. Busca la mejor opción el 22 del Real Madrid. Balón de la frontal. Modric. Devolución para Isco. Sancenaria le pega a Isco. Hablo. Todo esto viene de otra recuperación de Modric. Asensio en Slalom. Sigue Asensio. Qué balón interior. La pone Benzema. ¡Ah! ¡Listo! ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 62! ¡Gol del Renacido! ¡Gol de Isco Alarcón! Recuperó Luka Modric. Esa pelota en el centro del campo. Le puso velocidad. Le puso otra marcha a Marco Asensio. Esclalom de la frontal para filtrar el pase interior. Y el toque atrás de Benzema lo envía a guardar Isco para festejar de esta manera su regreso a la titularidad casi 100 milimétrico de Toni Kroos. Asensio pisa área. Busca un amigo. La pone Asensio. Nadie la acompaña. A la carga Gareth Bale. Tira el desmarque Benzema. Sigue Bale que se va a animar. Más de Bale. Le pega Bale. La saca abajo Rubén Blanco. Lo hizo todo bien menos el final. El galés Gareth Bale. Insiste el Real Madrid. Modric quería abrir hacia la derecha. Aparece Bufal para recuperar. Bufal al suelo para sumarse al partido. Piones Sisto desborda. Pone el centro. Balón muy pasado. Quiere salvarlo Hjulzager. Pero entro. Más de Sisto. Hjulzager en el área. Otra vez Piones Sisto. Se viene en el centro buscando a Maxi. Pegado a Varane. Centro de Marcelo. El despeje le cae a Bale. Sirve con el exterior. Benzema. Atrapa en dos tiempos Rubén Blanco. Otra para el Real Madrid. La tuvo Benzema. No era fácil engancharla. No era fácil. Hacía falta una muy buena coordinación. Benzema la tiene. Acomodó bien el cuerpo. Y a pesar de las dificultades de perfil. Terminó encontrando la portería. Porque el pase de Bale no era malo. Pero no era cómodo. No. Había que pararse. La pelota se caía encima. Hemos visto sobre impresionado. Ahora tiene mucha… Uy, qué bien Marcelo. Bale para el segundo. ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 76! ¡Gol de Gareth Bale! Abrió las puertas otra vez. La factoría. Marcelo. Pelota interior para que Bale se dé la vuelta. Y con un remate sutil. Cruzado. Al palo y para adentro. Cierre o al menos encamine muchísimo el triunfo para el Real Madrid. Gol blanco. Marca Bale. Real Madrid 2. Real Club 0-0. Una pelota buenísima de Marcelo. Buenísima y difícil. Le pega mordida Bale. Pero tan ajustado el tiro que pega en el palo y entra. Y va muy, muy débil.